estoy en la tienda de target donde mira están sus productos en descuento chequea tus tiendas de target porque varían los precios también chicas en otros target puede que tú los encuentres más baratos a ver voy a sacar a ver si esto cuestan 5 dólares este de acá está saliendo por 8 están las veladoras vean estos de aquí este no tiene el precio todavía están saliendo por 20.99 10.50